situación económica difícil, Eduardo, amigos del Punto Crítico, y bueno, pues se comentó el gobierno capitalino, así como el Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea Legislativa anunciaron medidas de austeridad, que obviamente no se están viendo en este caso, para el gasto público y la situación sigue muy muy similar en otras dependencias. En 2016, por ejemplo, Mucio Hernández, que es presidente de Infodef, dijo que efectivamente que, bueno, pues ganaban un poquito más, pero que iban a ver qué hacen con esa situación. Además, déjame comentarte, nada más como extra, como dato, de remuneraciones y otras cosas, ganan un millón de pesos más por año. Entonces, todavía tienen algunas prestaciones que les ayudan a ganar un poquito más de dinero a su bolsillo. Y que les voy a comentar, amigos, que este tipo de medidas de asignarse sueldos estratosféricos, yo llamaría desproporcionados, a los funcionarios públicos de alto nivel, camionetas blindadas, con un valor de más de 2.5 millones de pesos. Diría uno, es que realmente es necesario y justo que estos nuestros funcionarios que defienden la integridad y las leyes que nos aplican a todos los ciudadanos, pues deben estar protegidos y que se protejan con camionetas que valen 2.5 millones de pesos. Imagínense, con un sueldo mínimo de 1.800 pesos, más, nada más déjeme decirle, más de mil personas podrían recibir mensualmente este salario durante todo un año, si los funcionarios públicos no tuvieran que utilizar este tipo de vehículos. ¿Por qué tienen que utilizar este tipo de vehículos? Porque no hay persecución del delito. Se deja que los delincuentes cometan el delito y sigan impunes. Si hubiera persecución del delito, por supuesto que aquellos que cometen un acto delictivo estarían en la cárcel y no habría necesidad de hacer estos grandes gastos para preservar la seguridad de esta clase que ya parece del virreinato o de estos potentados reyes que tenemos de ocasión, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.